El proyecto Educación Digital para Todos del Valle del Cauca ha traído consigo grandes oportunidades para nuestro municipio. En total para nuestro municipio corresponden 2.567 millones de pesos, de los cuales 2.091 millones de pesos vienen por regalías y 476 son los que aporta el municipio como contrapartida para llevar a cabo el proyecto. Tenemos muchas oportunidades en este proyecto, se van a adoptar 49 aulas en nuestro municipio de Yumbo, las cuales van a contar con más de 1.377 equipos de cómputo y a su vez van a tener 49 tableros digitales que van a ayudar al mejoramiento de la calidad educativa de nuestro municipio. Pero además de los equipos y la parte del hardware, también es importante saber que se cuenta con un software que va a permitir acceder a una plataforma por cuenta de nuestros docentes. Y ahí va a haber una capacitación para más de 149 docentes de todo nuestro municipio de Yumbo, incluyendo directivos docentes. Eso es muy importante para nosotros. A partir de allí, la capacitación no solamente va a ser en la parte técnica de la tecnología de la información y la comunicación, sino que también vamos a generar en ellos un cambio que se requiere que adopten, en el sentido de que ellos asuman la responsabilidad del manejo de la tecnología, de la información y de la comunicación. Es por eso pues que este proyecto para nosotros es de suma importancia, debido a que va a permitir que muchas de las zonas más apartadas de nuestro municipio puedan acceder a regalías de la nación, además de eso a lo que entrega el municipio como contrapartida, y así poder nosotros seguir mejorando la calidad educativa de nuestro municipio.